Reviva la enzuela, sigue atacando a Pati Chapoy de Insimans, hablamos a continuación. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, me da muchísimo gusto que estés conmigo, que me estés acompañando para iniciar la semana. Tenemos muchísimo de qué hablar, subimos cuatro videos el día de hoy nuevos, así que puedes ir a checar también el de Picocito, el de Telenovelas, el de Criticando, porque hay mucho chisme. Vamos a empezar con Laura Bozzo, quien este fin de semana dio una entrevista al programa El Minuto que Cambió Mi Destino, de Imagen Televisión en México, conducido por Gustavo Adolfo Infante. En este programa, Laura Bozzo reveló parte de su niñez y de su adolescencia. Narró que en su niñez le hacían muchísimo bullying, que realmente se burlaban muchísimo de ella por su físico, ya que como sabemos es muy alta y decía ella que tenía como un cuerpo chiquito y unas piernas largas, largas. Entonces se burlaban muchísimo, esto le trajo muchos problemas emocionales, pero después se vengó, se volvió como que se puso una coraza, se volvió una persona muy complicada. Según lo que comenta, llegó a incendiar algunas aulas en las escuelas en las que estaba. Vaya, era tremenda, tremenda Laura Bozzo. Y tal vez, miren, a veces uno cuando ve esas personalidades tan atrevidas y tan extrovertidas, etc., uno no se imagina por lo que han pasado y en este caso Laura Bozzo al parecer pasó por situaciones muy complicadas y de alguna manera se hizo de otra personalidad para poder blindarse, para poder pasar un poco desapercibida por los ataques, ¿no? Finalmente. Bueno, cambiando de tema, vámonos con Alessandra Rosaldo, quien dio una entrevista a Grupo Fórmula, a Javier Posa, y fue una entrevista muy divertida porque cuando hablan de los covers que en este momento está cantando, porque acaba de sacar el cover de Mecano, de Hijo de la Luna, pues ahora se le preguntó el buen Javier Posa de que si también iba a cantar algún cover de Adolfo Ángel, El Temerario. No sé si ustedes ya vieron el reality show de Los Derbés, porque hay un capítulo donde le hacen mucha burla a Alessandra por su relación que tuvo con el temerario mayor, con Adolfo Ángel. Entonces se burlan de ella y ese capítulo es épico, es épico y es muy divertido. Si no lo han visto igual y chéquenlo, ahí está en Amazon Prime Video y de verdad es que está increíble. Y Alessandra les dijo que no, que por el momento no va a cantar ninguna canción de Los Temerarios y simplemente soltó una carcajada y llamó a Eugenio Derbés y le dijo ¡Mira lo que me está preguntando Javier! Y Javier Posa se rió, por supuesto, por este sarcástico comentario. Fin de semana, desafortunadamente, Lolita Cortés sufrió la pérdida de un ser muy importante en su historia, su madre. Y es que este sábado falleció Dolores Jiménez, madre de la actriz y cantante Lolita Cortés y de su hermana Laura Cortés, quien dio a conocer la noticia a través de las redes sociales. Sin especificar las causas de la muerte, Laura Cortés compartió una imagen con un lazo negro de luto y dedicó un mensaje a su mamá, Doña Lolina. Parte de mí se fue hoy, mamita hermosa, te amaré siempre, escribió la actriz de teatro musical. Hasta el momento, Laura Cortés no se ha pronunciado al público sobre esa pérdida. Se nos fue nuestra amiga, madre, compañera y parte de nuestra alma. La mejor guía. Te amo con toda mi alma. No sé qué haré sin ti. Quien nos quiera acompañar estaremos despidiendo a mi mami en Galloso. Doña Lolina, como era llamada por sus hijas, perteneció al dueto musical Elena y Lola, que durante la primera mitad de la década de 1960 tuvo cierto éxito con su repertorio de música vernácula, así como de boleros y baladas, al que a veces agregaba alguna canción de moda. También incursionó en cintas juveniles como Mi alma por un amor, al lado de Angélica María y Enrique Guzmán. Como dueto, lanzaron algunos temas reconocidos como Mira cómo me balanceo, acompañadas por los yorsis. También varios covers. Aunque el discreto éxito de Elena y Lola se dio durante la década de los 60, ambas se mantuvieron activas hasta los años 90. Una gran cantante, una gran intérprete, pero sobre todo la madre de una mujer que muchos queremos, Lolita Cortés. Descanse en paz, por supuesto, su mamá. En más información, este fin de semana, Claudia Martín, la actriz de telenovelas, se casó. Por todo lo alto. Aquí estamos viendo las imágenes. La villana de Amara Muerte ha pronunciado el sí acepto a su pareja en un enlace de ensueño este fin de semana. Se casaron Claudia Martín, Claudia Martín y Andrés Tobar. Han jurado amor eterno en su boda religiosa celebrada en Oaxaca, originaria de ese lugar. La villana de telenovelas y protagonista ha estado rodeada de familiares y amigos para celebrar este día con tanto amor que han preparado de verdad con todo lujo. Las redes sociales han sido las primeras en hacerse eco de las imágenes del enlace que tuvo lugar en el conocido Templo de Santo Domingo. Este fin de semana, a través del programa Confesiones, programa que se transmite por el canal de telenovelas, Leticia Perdigón dio fuertes declaraciones. Una de ellas, y de las que más nos sorprende, es que antes de desnudarse frente a un hombre, a un chico que Amara, se desnudó en la pantalla grande. A través de una entrevista con Aurora Valle, Leti Perdigón nos cuenta parte de su historia, de sus anécdotas, de lo que vivió. Fuertes testimonios. Se reveló el verdadero motivo por el cual Verónica Castro anunció su retiro del mundo del entretenimiento. Retiro que ya no se está llevando a cabo. Ella ya está haciendo una película, y según dicen, el próximo año estará emparodiando. Pero, ¿por qué se retiró? Según lo que comenta Alfredo Palacios, a través de una entrevista, es a causa de la caída de su mamá. Su mamá se cayó de un tercer piso y se rompió la columna. La han operado tres veces y está malita, pero es una mujer muy fuerte. Con muchas agallas, hablas con ella por teléfono y parece que no tiene nada, porque platica tranquila y normal. Declaró el locutor del programa Salud y Belleza de Grupo Fórmula. Mucho se le echó la culpa a Yolanda Andrade, a la prensa mexicana, por el hecho de que se decía que por eso Verónica Castro se estaba retirando. Finalmente, no. Parece ser que no es esa la razón, sino para cuidar a su mamá, que se encuentra en un estado de salud bastante delicado. En más información, Remy Valenzuela se presentó en el palenque de Culiacán, Sinaloa. Estos últimos días, Remy ha estado en una controversia. Primero, estuvo en el primer programa de la academia. Segundo, Pati Chapoy dice, ¡Ay, este del sombrero no me gustó! Deben de sacarlo, no me gusta. Tercero, Remy Valenzuela da una rueda de prensa en donde dice que Pati Chapoy está pasada de moda y que no es millennial y que cuántos discos y cuántas canciones ha hecho. Cuarto, no aparece Remy Valenzuela en el segundo concierto y todo mundo empieza a especular que es por culpa de Pati Chapoy. Pero ahora que se presentó en Culiacán con un gran éxito, por cierto, con un sold out, con un lleno total, pues Remy Valenzuela mandó este discreto mensaje publicando el video que estamos viendo, donde se ve el lleno total, todo el mundo coreando sus canciones, pero también vemos con la frase que dice este muchacho del sombrero. Como diciéndole, pues este muchacho del sombrero llena lugares, es un éxito. Eso es lo que francamente se lee en esta imagen que le manda, por supuesto, directamente a la señora Chapoy. Muchos dicen, ¡ay, qué liosos! ¿Cómo? O sea, que Pati Chapoy es buena persona. Bueno, por supuesto que ha apoyado a mucha gente, pero también en su momento ha frenado carreras. También lo ha hecho. Recordemos que ahí viene la escuela de Raúl Velasco, ¿no? Raúl Velasco sí apoyó muchos intérpretes, pero también cerró muchas puertas. Pregúntenle a Cepillín. Entonces creo que esta escuela de figuras del entretenimiento de repente, pues sí, han llegado a hacer este tipo de actos y no me sorprendería. Por supuesto que no lo tenemos confirmado. Flor Rubio, a través de su espacio, lo desmintió por completo y dice que no es cierto, pero pues tampoco muestra ninguna prueba. Así como tampoco los rumores han mostrado pruebas, finalmente, pues algo hay de eso, porque este mensaje es por algo. Por algo Remy Valenzuela lo dio. Remy Valenzuela no salió completamente satisfecho de la academia y por lo visto algo tiene que ver Pati Chapoy. Definitivamente. Así que no se puede defender lo indefendible. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Pueden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y te invito a ver el video sobre exesposas despechadas. Aquellas famosas que se han comportado, comportado de una pésima forma con sus exparejas y han sido verdaderamente villanas. Dale click en la pantalla para que veas estas historias de terror. Gracias. 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 Gracias.